Hola mi queridísimo Aries, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy voy a compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Aries, porque gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y todos vuestros comentarios que me llegan al corazón, hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada, no cuesta dinero, solamente darle al botón de suscribirse y haciéndolo pues me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Aries, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que para mi es lo más importante, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil pues que toda la lectura aplique para todos los Aries. Pero estoy segura que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. Esta lectura es para Aries de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso mi queridísimo Aries es muy importante que cheques la lectura de tu ascendente porque unas veces te mueves en la energía de tu signo solar que es esta y otras veces te mueves en la energía de tu signo ascendente. O bien esta te resonará más o bien te resonará más la otra o a lo mejor complementas las dos. Ya que son lecturas atemporales, si ninguna de las dos te resuena, deja que el universo se lo lleve para que vuelva a ti en el momento en que lo necesites. Vamos a ver qué te depara esta semana, la semana que vamos de camino hacia la luna nueva en el signo de cáncer. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Ahí está. Fíjate, en la mesa se nos queda la carta número 26 y vemos ahí al signo de Piscis. Esta carta, la carta número 26, nos viene a decir pues que vemos ahí un libro, ¿no? Como un libro secreto y el signo de Capricornio o una cabra montesa dentro del libro. Es como que te están ocultando algún secreto, ¿vale? Algún secreto que te están ocultando va a salir a la luz en estos días, en estos meses, va a salir. Es un secreto que tú no sabías y que ha estado oculto durante muchísimo tiempo. Esta carta se llama la carta del libro y también nos puede anunciar pues que a lo mejor si estabas a la espera de firmar algún contrato de algo, un contrato de una vivienda, de compra-venta, un contrato de trabajo, algún contrato de algo, pues de algún proyecto que vayas a realizar, algo que vayas a emprender, se va a realizar también, ¿vale? También nos anuncia eso. O que vas a adquirir muchos conocimientos y que esos conocimientos te van a llevar a a manifestar lo que tú deseas, ¿vale? Esa es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana. Porque fíjate que luego en la base se nos queda la carta número 13. Y vamos ahí pues a una niña jugando en un columpio con un montón de seres de fantasía, rodeándola y un perrito, la lealtad, la fidelidad. Esta carta nos indica pues que tienes personas jóvenes a tu alrededor, bien nietos, hijos, sobrinos, ¿vale? Hay personas muy jóvenes a tu alrededor que te quieren mucho y tú te llenas de energía con ellos, es como que sacas a ese niño infantil que tienes dentro, ¿vale? También nos puede simbolizar a tu hijo o a tu hija, que a lo mejor pues tu hija o tu hijo es la que te va a mostrar ese secreto que tenías oculto, ¿vale? A lo mejor estás siendo un poquito ingenuo en estos momentos o ingenua, ¿vale? También nos puede indicar pues a un amante o a una mujer joven que tiene el espíritu muy juvenil. Pero esa persona es muy leal a ti, mi queridísimo Aries. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti las cartas del tarot. Una cartita, ahí está, fíjate, ya quiso salir el 4 de copas. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está, el 10 de copas. Una cartita para Aries, por favor. Y ahí está el 3 de bastos. En la base se nos queda, fíjate, el 6 de espadas. Esta carta, el 6 de espadas maneja la energía de Capricornio y nos viene a indicar que vas a notar una mejoría. Si estabas padeciendo algo, pues eso va a haber una gran recuperación, si estabas padeciendo alguna enfermedad, ¿vale? Vas a dejar la tristeza atrás y va a haber un viaje físico o interno. Ese viaje se va a dar, vas a cruzar a la otra orilla, ¿vale? También nos indica que necesitas un poquito de reposo, ¿vale? Y que dejas atrás esa situación difícil que hayas podido estar pasando durante estos meses atrás. Eso va a quedar, va a quedar en el olvido, va a quedar atrás y vas a avanzar, avanzar hacia todo lo positivo. Porque luego seguimos con el 4 de copas. Esta carta, el 4 de copas, maneja la energía de Scorpio y esta carta nos viene a indicar, pues, que has estado aburrido o aburrida, que tienes insatisfacción por tu vida. Tienes que hacer un periodo de renovación y de reflexión, pues, qué vida quieres llevar a partir de ahora, cuando firmes ese contrato quizás, de compraventa o un contrato laboral, no sé, qué vida quieres llevar a partir de que ese contrato se dé, de que te enteres de ese secreto, ¿vale? Es como que ahora mismo tienes falta de motivación y que necesitas dedicar tiempo para ti. Ábrete a lo que los demás puedan ofrecerte. Vas a aprender mucho de todo lo que esas personas te ofrezcan, ¿vale? Porque ahora mismo, pues, como que no lo estás viendo y deja esa timidez atrás. No seas tímido, mi queridísimo Aries, que la timidez lo único que hace es no llevarte a ningún sitio. Y si así lo haces, fíjate, porque luego nos sale el 10 de copas. Esta carta, el 10 de copas, maneja la energía de escorpio también. Hay un escorpio en tu vida, un escorpio muy presente. Esta carta, el 10 de copas, nos augura felicidad, nos da alegría, te da alegría, te da esa felicidad que estabas necesitando, con ese aburrimiento y esa insatisfacción que estabas teniendo, ¿vale? Esta carta te da la plenitud emocional en general, pero tienes que buscar la paz dentro y fuera de ti. Por eso te decía que tienes que mirar qué es lo que los demás te están ofreciendo, qué ayuda te están ofreciendo los demás. Porque luego seguimos con el 3 de bastos. Esta carta, el 3 de bastos, maneja la energía de Libra, de Sagitario y tu energía, mi queridísimo Aries. Esta carta te viene a indicar, pues que efectivamente que todo lo que te está ocurriendo lo tenías planificado. No está pasando como tú querrías que pasara, pero va a llegar y vas a progresar, ¿vale? Porque has esperado. Y esos planes de futuro se van a mirar, se van a dar, pero tienes que mirar las cosas desde fuera y en paz y meditar esas situaciones como esa gran reflexión que te está indicando que tienes que hacer el 4 de copas. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti tus guías, tus ángeles, el universo. Una cartita para Aries, por favor, porque si nos fijamos nos han salido más copas y es a nivel emocional lo que tú estás viviendo y como vamos hacia la luna nueva en Cáncer, ¿vale? Que es agua, signo de agua, es lo que mueve las emociones, ¿vale? Pues tienes que mirar a ver esas emociones que tienes ahí, que no te dejan avanzar hacia donde tú quieres. Muy bien, una cartita para Aries, ahí está. Una cartita para Aries, por favor. Ahí está. En la base se nos queda la carta de poco a poco y vemos ahí pues un arco iris, ¿vale? Como que tienes muy buena fortuna, te augura muy buenos deseos. Y como estás saliendo ahí como un ave fénix, ¿vale? Desde los delfines. Y te dicen, deja de esforzarte tanto por controlarlo todo y se te abrirán todas las puertas. Pues ahí lo tienes, deja de esforzarte y fíjate cómo se te están abriendo esas puertas, cruzando esa orilla que nos decía el seis de espadas, ¿vale? Cruzando hacia donde tú tienes que ir dejando atrás lo que ya no quieres. Porque con el cuatro de copas, ese aburrimiento que tienes que agarrar, esa ayuda que te están ofreciendo y ese diez de copas que te está trayendo ese final feliz de cuento de hadas, el buscar esa paz dentro y fuera de ti, la plenitud emocional en general, ¿vale? Te sale, pide lo que deseas. Y te dicen, haz que el universo y los demás sepan lo que necesitas. Efectivamente, tienes que expresarte, expresarte, porque ya te he dicho que estás a nivel emocional. Tienes que expresar qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres, hacia dónde quieres ir a partir de ahora, después de haber descubierto ese secreto, o después de firmar ese contrato, bien de compra-venta, bien de trabajo, hacia dónde quieres dirigirte, hacia dónde quieres llevar tu vida, tu futuro, dónde te quieres ver en ese futuro. Porque luego con el diez de copas y el tres de bastos, nos sale la carta de tienes el poder. Y fíjate cuántas mariposas a su alrededor y la niña, otra niña, está andando por una cuerda, colgando en medio de la nada, ¿vale? Y es valiente y se tira hacia adelante. Y te dice, utiliza tus habilidades para resolver esta situación. Puedes hacerlo, mi queridísimo Aries. Efectivamente, puedes hacerlo como, y mira cómo se están mirando las dos, pues expresando lo que tú sientes, expresando esas emociones, planificando, mirando las cosas desde arriba, desde la distancia, ¿vale? Y meditar, y meditar mucho. Tienes el poder de manifestar lo que tú quieres y deseas. Vamos a ver qué más nos quieren decir para ti, tus guías, tus ángeles, el universo. Una cartita para Aries, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Aries, te está gustando y está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Fíjate lo que se nos queda en la base, la travesía del desierto, vemos ahí un camino que va hacia el sol, cómo le ilumina y te dice, confía en el plan divino, confía en el universo. Ya te estaban diciendo aquí que haz que el universo se entere de lo que tú deseas realmente y las personas también, de lo que tú necesitas en estos momentos. Confía en ese plan divino que nos ha salido ahí. Porque luego con lo que pide, con lo que deseas y tienes el poder, nos sale la carta de en la niebla. Y te dice, ralentiza, tómate tu tiempo. Claro que sí, que te tienes que tomar tu tiempo, ya te lo están diciendo todo el rato, poquito a poco. Tómate tu tiempo, deja de controlarlo todo y se te abrirán esas puertas. La ayuda, deja que los demás te ayuden para llegar a esa plenitud. Mira la visión de futuro, mírala desde arriba, progresa hacia adelante, lánzate hacia esa nueva orilla que te espera con esa buena fortuna y ese buen augurio que nos avecinaba, que nos anunciaba. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las hojas de té. Ya nos quiso salir una, muy bien. Una cartita, ya nos quiso salir la otra, perfecto. Quieren hablarte, mi queridísimo Aries. En la base se nos queda, fíjate, la carta de petardo. Y te dicen excitación o emoción, ¿vale? Vas a sentir emoción por algo. Quizás, claro, cuando sientas todo ese poder, cuando se manifieste todo lo que tú deseas, cuando veas que es el universo, confías en él y se te van a abrir todas esas puertas a través de ese secreto o a través de ese contrato y se manifieste todo lo que tú deseas, vas a sentir esa excitación, vas a sentir esa emoción, vas a sentir toda esa alegría y todo eso que te faltaba, mi queridísimo Aries. Porque luego nos sale la carta de saltamontes y te dicen situación en equilibrio que requieren ser manejadas con cuidado. Efectivamente, tienes que buscar esas situaciones, pues ser manejadas con un poquito de cuidado, de tacto, ¿vale? Si tú tienes que mostrar lo que tú deseas, mostrar tus emociones, pues muéstralas con un poquito de tacto, ¿vale? No seas ahí a lo bestia de decir, hola, aquí estoy yo, no. Busca el equilibrio, mira el corazón, ¿vale? Y manejalas con muchísimo cuidado esas situaciones que se te puedan presentar. Porque luego nos sale mujer oscura. Ya sabéis que aquí no manejamos género, manejamos energía, ¿vale? Entonces es la energía femenina lo que está representada aquí. Y te dice tratos o relación con una persona con la tez oscura, pelo oscuro, ¿vale? Va a haber algún trato o alguna relación con una persona de esas características, ¿vale? Con ese pelo negro, ¿vale? La tez oscura. Y esa persona, fíjate, creo que es la que te va a ayudar a ver ese poder que tienes dentro y a quitarte toda esa niebla que no te deja ver, todo ese aburrimiento, toda esa insatisfacción, que no te deja ver el maravilloso poder que tienes dentro y que puedes lograr todo lo que tú desees, mi queridísimo Aries. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte para esta lectura. Recordarte que son lecturas generales y atemporales, que agarres lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. También chequea la lectura de tu ascendente, es posible que aquella te resuene un poquito más. Si te ha gustado y ha resonado contigo, te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Muy importante darle a la campanita, porque así YouTube te avisa de los nuevos vídeos que voy subiendo al canal. Así que mi queridísimo Aries, millones de gracias, te envío muchísima luz para que salgan todos esos secretos a la luz, mires lo que llevas dentro, todo ese poder, que se manifiesten todos tus deseos, que dejes de controlarlo todo para que se te abran las puertas, que confíes en el universo, confía en el plan divino y que todo esto que se nos ha presentado en la mesa, llegue para quedarse. Que pases una feliz semana, nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!